Pues aquí seguimos en La Explanada y ya tengo preparado a nuestro siguiente invitado, así que vamos a darle un caluroso aplauso a Mister. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Enhorabuena, puedes estar aquí una semana más, creo que te gusta darte tu baño de matas. Sí, me gusta saludar a nuestro maravilloso público que nos acompaña cada semana, mucho cariño, muchas gracias. El público que hoy viene de nuestra imaginación. De Toledo, ¿no? Venía, ¿no? Ah, sí, de Toledo. Como viene cada semana, los traemos de un sitio, así que... Claro, nos podemos inventar de dobleces. Claro, pues está guay. Un abrazo a esa gente de Toledo, gracias por venir. Mediterráneo, me encanta esa sudadera. Mediterráneo, Alicantino, sí, muchas gracias. Pues ahí está, Transplant, marca Alicantina. Hoy vamos a hablar de una cosa que está de rabiosa actualidad. Rabiosa actualidad, correcto. Porque, de hecho, la Esplanada ha abordado este tema, porque tú sabes que estamos a la vanguardia siempre de la actualidad y demás. Bueno, no sé si lo has hecho a posta, pero la semana pasada o hace un par de semanas, un gran artista vendió uno de sus cuadros más famosos por una cantidad de dinero obscena. Y entonces, en el momento en que lo vendió, el cuadro se activó un mecanismo que bajó por aquí y dijo... Ah, sí, sí, sí. Corta papeles, se ha acabado el cuadro. Correcto. Que menuda gracia, ¿no? Como broma no está mal. Entonces, tú hoy, quizá conmovido por esta escena, porque tú eres muy sensible al mundo del arte, vamos a decirlo, pues has traído los cuadros más caros... Exacto, del mundo. ...del mundo. Actualmente, correcto. Que se dice pronto, ¿eh? Esa es. Como sabes, hemos estado abordando diferentes temas de cultura en esta sección de charla con Mister. Hemos hablado de música, hemos estado hablando de libros, hemos hablado de películas, de series y hoy, como parte cultural también, pues vamos a hablar de tres de los cuadros más caros del mundo. En un top tres de los más caros, hay un cuarto cuadro que será el último, pero que en este caso no está en el top tres de los más caros, pero para mí, personalmente, es el mejor cuadro que hay. Entonces, ese será el último que hagamos. ¿Te parece? Muy bien, me parece estupendo. Vamos a por el tercer cuadro, vamos subiendo, ¿vale? Como siempre, de tres, bronce, plata y oro, y comenzamos con plata y se llama número seis, Violeta, Verde y Rojo. Es una obra de arte de 1946 y su autor es Mark Rothko. Bueno, su nombre completo sería Mark Rothwitz, conocido como Mark Rothko, y fue un pintor y grabador nacido en Letonia, que vivió la mayor parte de su vida en los Estados Unidos. Falleció el 25 de febrero de 1970 en New York, Nueva York, Estados Unidos. Pues a ver, esto como se suele decir, pero yo el cuadro no lo veo muy elaborado. No, eh... No sé cuánto valdrá. Para decirte, bueno, pues este hombre, este pintor expresionista americano es de estos cuadros, son de los más buscados por los coleccionistas. Esta hermosa pintura de tono tricolor es una auténtica obra de arte por la que se llegó a pagar más de, atenta, eh... 172 millones de eurazos, de euros. Millones, eh... 172 millones... De euros. Violeta, Verde y Rojo, de 1946, este cuadro, qué locura, ¿no? O de bitcoins. Es que el bitcoin también se usa, eh, para pagar. Sí, lo mismo lo han comprado con criptomonedas, quién sabe, o con tazos de las patatas, pero vamos... El tazo gordo era el que él más solicitado, es verdad. El bueno, ¡boom!, el portatazos. Pues ahí está ese tricolor. Bueno, no sé qué le verán nuestros espectadores de especial. Quizá haya algún amante de la cultura que sepa interpretar esos signos, ¿no? Tiene un trazo, eh, que te digo, ¿no? Todo lo que te digan, lo bien de tal. O sea, pero esto lo tendrías que haber hecho tú, esta labor de interpretación del cuadro y decirnos... Sí, sí, la estoy haciendo, ¿no? Pues esto significa, yo qué sé, la libertad del espíritu que se manifiesta... Sí, lo podría expresar como que tiene pinta de ser una bandera, ¿no? Que representará los valores de Mark, de su autor, ya que tiene ese tricolor. No entiendo por qué el verde tiene menos protagonismo que el violeta y el rojo, entonces... Esto está estudiado, seguro. Son cositas, sí, algo tendrá que ver, seguro. Pues oye, se le acabó la pintura al verde. Madre mía, qué bien hablamos. Bueno, pues este sería el tercer cuadro, ¿te parece que vayamos a por el segundo? Me parece bien. ¿Tú has traído esta sección hoy porque estás pensando en comprarte algún cuadro de estas características? No, la verdad que el único... ¿O tú eres más de los pósters de la Super Pop? Pues mira, me alegra que me hagas esa pregunta porque el otro día pasé por una tienda de estas de cosas frikis, que venden cómics y eso, y vi un cuadro que me voy a comprar de Superman. No me digas. Pero es un cuadro de estos 3D para ponerlo entonces de arte, tiene poco. Hombre, pues puede ser muy artístico Superman, ¿cómo que no? Pero está chulo, está chulo. Además, para ponérmelo ahí de fondo de youtuber y tal, me gusta. Pero no, no me llega para comprar uno de estos de 172 millones de euros. Bueno, pero poco, poco te falta, ¿eh? He visto unos en los chinos, que están muy bien. Los chinos tienen cuadros muy bonitos con unos cromados así brillantes, que solo da gloria verlos. Y conozco una imprenta que te los imprime y te los enmarca y te los deja perfecto. Yo también. Maravilloso. ¿Eso se puede hacer? Porque yo lo hago, ¿eh? Digo yo, no se podrá. Esto no sé si se puede hacer. Hombre, si la gente sabe que un Picasso no nos vamos a comprar. Yo busco la imagen en Google y la llevo a mi impresor de confianza y me lo hacen bonito. Hombre, yo creo que sí, lo ilegal sería venderlo, ¿no? Muy bien, para si es para consumo propio todo entra. Para consumo propio no pasa nada. Vamos a por el segundo puesto. Segundo puesto, plata. Se llama, este me gusta mucho, los jugadores de cartas. ¿Me gusta mucho por qué? Me gusta mucho la pintura. Lo que expresa es un cuadro además que expresa justo la época en la que fue pintado, que fue entre 1892 y 1893 a lo largo de esos dos años. Y es de Paul Cezanne. ¿Quién es este hombre, Paul Cezanne? Pues no, no es un youtuber. Fue un pintor francés, posimpresionista, considerado el padre de la pintura moderna. Además, sus obras establecieron las bases de la transición entre la concepción artística decimonónica hacia el mundo artístico del siglo XX. Decimonónica es del siglo XIX. Eso es. Que es que es una palabra que a mí me gusta mucho. Hacia el mundo artístico del siglo XX. Claro, 19, 20, 21, así todo lo mismo. ¿Has visto? No te va a costar así aprender algo nuevo. Y es nuevo y diferente. Este señor falleció el 22 de octubre de 1906 en Aix en Provence, France, en Francia. Sí, sí, lo conozco. Ahí está. ¿Qué te digo? Pues muy bonito este cuadro. ¿Cuánto crees que pagó la familia de Qatar, que fue la que lo compró? ¿Ah, de Qatar? Sí, la familia de Qatar compró este cuadro. Qué bien, ¿eh? Y pagó más de 254 millones de euros, eurazos. 254 millones de euros. Para hacerte una idea, pues eso es lo que ha sacado la película de Vengadores, por ejemplo. ¿Qué me dices? Entre taquilla y juguetes y merchandising y todo, para que te hagas una idea. 254 millones de euros es lo que cuesta la sede de Apple que están construyendo en California, por ejemplo. O sea, fíjate si puedes hacer cosas con 254 millones. ¿Y cuántos campos de fútbol son? Que es que ya sabes que aquí en España nos gusta medirlo todo en campos de fútbol. Pues no sé, serían como... Pero si llenáramos, o sea, no de cuánto cuesta hacer un campo de fútbol, sino si llenáramos el campo de fútbol de billetes, como si fuera un recipiente, ¿cuántos podría...? Yo creo que... Con uno igual hay bastante, porque si lo subes muy... Sí, hombre, yo creo que con el Camp Nou lo llenaríamos. Estaba pensando en el Rico Pérez, pero el Rico Pérez es tan grande el sentimiento que lo acompaña que no hay dinero que pueda pagar eso. ¡Qué bonito, eh! Así que ahí queda. Ahí queda. Bueno, más cositas sobre este cuadro. Lo compró la familia de Catar, como decíamos. La familia de Catar... La familia real, la familia real. Ah, vale, vale. Digo, ¿es una familia de Catar que se llama así? Una que había, no, la familia real de Catar, considerada por muchos críticos como la primera pintura cubista de la historia. Ojo, eh. Cubista, eh. Cubista. Como la cara de Rosy de Palma. Sí, sí, a mí me encanta hablar de cosas que no entiendo, porque estoy leyendo el guión, digo, y no entiendo la mitad de cosas. Cubista, es de cubata. De cubata, ¿verdad? De cubata, ¿verdad? Justo estaba pensando yo en eso, en el cubo de Rubik, una de las dos cosas. Entonces, fue una obra rompedora en su momento, con los rostros que se desvanecen, como podemos ver en la imagen, y con una clara influencia de la fotografía. Como vemos, es una pintura a modo a título de retrato. Bueno, existen otras dos versiones de este cuadro, una en el Museo de Orsay y el Courtauld Institute of Art of London, Londres. Qué pronunciación te estás gastando hoy, eh, madre mía. Desde que presenté el tenis de mesa, me he hecho un table one. Exactamente. Bueno, pues ahí está ese segundo cuadro, espero que... ¿Cómo has dicho que se llaman los jugadores? Se llama, a ver, los jugadores de cartas. De cartas. De cartas. No sé si juegan al póker, si juegan al chinchón. Bueno, puede ser el cinquillo. Cinquillo a mí me gustaba mucho porque no entrañaba tampoco mucha dificultad. Sí, era divertido, el solitario. Y simple también. Y el solitario también, el del PC. Bueno, pues vamos a por este en primer lugar. Perdona, tenemos datos, que este es un tema que me interesa mucho, sobre alguna falsificación del cuadro. De estos en concreto no he indagado... Pero sabes que hay un mundo como de las falsificaciones, de cuadros. Sí, 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 lo hay, es más. Que a mí me fascina, eh. Está bien eso para enfocarlo en otro programa porque han pasado, han habido falsificaciones tan buenas que han terminado en museos de prestigio a nivel mundial y han sido falsas. ¿En el Museo del Jamón? Incluso... Sí, en el Museo del Jamón, por ejemplo. Siempre es esta broma cuando hablo de museos. Sí, sí, la verdad que está muy guay. Es que fui una vez solo al Museo del Jamón, pero me marcó de por vida. Sí, no, a ver, ¿quién quiere cuadros teniendo jamón, no? ¿Para qué nos vamos a engañar? ¿Para qué nos vamos a engañar? Pues oye, lo investigaré porque eso tiene que estar bien. Es más, hay... Me gusta. Corren leyendas de que venden la moto, de que hay cuadros originales en ciertos museos y varios expertos dicen que no. Es mentira. Que son réplicas y lo tiene el dueño ahí en su casa. Troleo artístico. Troleo artístico. O como robar un cuadro, ¿no has visto las películas estas que para un cuadro montan ahí? Sí, como de Ocean's y Le... Bueno, no roban un cuadro, ¿no? Tipo Mission y Le... Sí, Ocean's, West y todo eso. En alguna me suena a mí que roban un cuadro. Sí, algo, sí, roban cosas. Y si no, pues ahí le damos la idea para los productores. Muy bien. Tu cuadro también estaría bien. Luego hacemos cuentas. Vale, vamos a... Tercero y ganador. Tercero y ganador en primer lugar con la medalla de oro. Se llama, Mara... Perdona, que es que había aquí un elemento volátil. Muy bien. Se llama... Este lo conozco, ¿ves? ¿Sí? No, este no conozco el título. Ah, vale. Se llama... ¿Cuándo te casas? ¿Yo? Se llama así. Ah, vale. Creí que me preguntaba... Digo, iba a jugar con eso. Pues sí, sí, se llama Cuando te casas. De Google. Este cuadro se hizo... Se pintó en 1892, casualmente el mismo año que el cuadro anterior a los jugadores de cartas. Y es de Paul Gauguin. Eugène Henry Paul Gauguin es su nombre completo. Y fue un pintor posimpresionista reconocido después de su fallecimiento. Es decir, le pasó un poquito como a Cervantes, ¿no? Que en vida no tuvo el reconocimiento ni el protagonismo que se merecía. Pero una vez falleció, pues sus obras, tanto como la de Cervantes, cobraron una relevancia mucho más importante. ¿Qué te digo? El uso experimental del color y su estilo sintetista fueron elementos claves para su distinción respecto al impresionismo. Es decir, que marcó un antes y un después en este sector de la pintura. Este hombre, este caballero, Paul Gauguin, nació el 7 de junio de 1848 en París, Francia. Un momento que te interrumpa. Es Gauguin. Gauguin. ¿Sí? Ah, ¿no he dicho Gauguin? No. Ah, pues se ve que estaba mal escrito así. No, se te ha atrasabillado. Sí, pues Gauguin, justo. Si hemos hablado mil veces de él, ¿cómo no se te va a olvidar? Sí, que lo estábamos ensayando, pues me ha jugado ahí un mal. No pasa nada. Nada, estaba pensando en los tazos y el portatazos de antes. Bueno, este hombre nació el 7 de junio de 1848 en París, Francia y falleció el 8 de mayo de 1903 en Autona, Polinesia, en la Polinesia francesa. ¿Cuánto viajó este hombre? Y viajó, sí, la verdad, no salió de Francia, pero sí se movió por ahí. Hay una película ahora, no sé si habrá durado más de una semana en cartelera, pero es sobre la vida de Gauguin. Ah, muy bien, pues hay que verla. ¿Más cositas? Por cierto, ¿pero cuánto costó? Claro, más cositas sobre este cuadro. Bueno, en realidad, Naféa Fa y Poipo es el auténtico nombre. ¿Eh? ¿Te está dando un ictus? Naféa Fa y Poipo es el auténtico nombre de esta preciosa obra de Gauguin. 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 Que se vendía a principios. Yo me estoy apuntando aquí el nombre. Sí, sí, apuntado, es importante tenerlo en cuenta. Que se vendía a principios de este año, además, 2018, por más de 278 millones de euros, de eurazos. Estaba el momento este de me quiero tirar un eructo, pero lo estoy reprimiendo, ¿eh? Sí, no, estaba pensando que iba a decir… Ah, no, era un postezo. Sí, no, era un postezo. No, no era tampoco un postezo, era un poco que… Es como me quiero tirar un eructo y hago… A ver. Ya está, no pasa nada. Ya está, ya está. Tú, si te tienes que tirar un gas aquí, lo que haga falta, ¿eh? Ok. Bueno, 278 millones de euros. Es la pintura más cara de la historia hasta la fecha, porque seguro que habrá más. Y fue a parar a las manos de un coleccionista de arte, Katari. ¿Has visto? Todos se quedan en Katar al fin y al cabo. Qué fuerte, ¿cómo son? Los coches, el oro… O sea, el tema de democracia y tal, no, pero lo que sea dinero, bien. Todo lo que sea dinero y la obra es uno de los trabajos más conocidos de la fase taitiana del pintor francés, que antes había pertenecido a una colección privada suiza y también a Kuntzum Museum de Brasilea. Madre mía, ¿cómo estamos hoy? Madre mía, qué nombre. Estamos haciendo más por los idiomas que los hombres. Kuntzum Museum de Brasilea. Vale. Vale. Bueno, estos son los tres, ¿vale? Ya ves que es mucho dinero el que mueve el arte para que luego digan que los artistas no pueden vivir de su arte. Chico, a pintar cuadros que mira por lo cuánto puedes venderlo, con que vendas uno, pues ya tiene para… Eso es verdad. Lo que pasa es que la mayoría, bueno, la mayoría, todos, se vendieron y el autor no vio nada. No vio nada, claro. Si acaso la familia… Y sobre todo las fallecidas. Porque este dinero, ¿dónde va? No lo sabemos. Hay que rastrear el dinero. Hay que verlo, hombre, supongo que a la familia, ¿no? Herederos y cosas así… Herederos y luego ir a una parte al museo, no tengo ni idea, pero bueno, realmente estos tres cuadros simplemente la van pie al último cuadro que viene ahora, que no está entre los más vendidos ni entre los más valorados, pero sí, para mí, y estoy seguro y convencido de que… No me habrás hecho un cuadro a mí. Ay, me encanta. No, porque no tengo el arte y el dónde pintar cuadros. Ojo que no, seguro que sí. Seguro que sí. Yo una cara, o sea, un muñeco lo pinto con un paro… Con un 6 y un 4, ¿no? Un 6 y un 4, la cara de tu retrato. La cara de tu retrato. Entonces, este cuadro para mí sí es el más importante. Tiene muchísimo valor. A ver… Espero cualquier cosa. Y es el exe homo. Ahí lo tienes, ahí lo tienes. Ah, bueno, claro. Un clásico. Un clásico, un cuadrazo. Qué bonito, vamos. Bueno, el exe homo, ¿vale? Hablando en términos… Cuanto más lo veo, más me gusta, fíjate. Sí, sí, es una pasada. En latín, traducido, este es el hombre, o aquí el hombre, de Borja. Ese hombre, ese toro. ¿Quién es ese hombre? Qué buena relación, ¿eh? Entonces, es una pequeña pintura mural del profesor español Elías García Martínez en el Santuario de Misericordia de Borja, provincia de Zaragoza. Que ya no está vivo este hombre, porque si llega a ver lo que se ha hecho con su obra, igual ya la acaban de rematar. Sí, o la encumbra, ya te digo. Según la prensa, esta obra es de modesto valor económico y artístico, aunque adquirió… No hacía falta que nos lo dijeran esto. Aunque, es muy importante, adquirió fama en todo el mundo debido a un intento de restauración por la señora Doña Cecilia Jiménez Sueco, de acuerdo con las autoridades locales. La obra consistía de una pintura en un muro de unos 50 centímetros. Y nada, pues cogió esta mujer, como bien sabe, y trató de hacer una restauración. Vemos en la parte izquierda la obra real y en la parte derecha cómo terminó quedando tras su restauración. Vemos que mantiene… Digamos que algo salió mal, ¿no? Durante el proceso algo se fue liando y la mujer, lejos de decir, bueno, pues ya voy a parar, se vino arriba… Y ya, pues es esto lo que estamos viendo. Maravilloso. Se parece al programa de UFOs, ¿te acuerdas? Que hicimos a la sección de UFOs que eran como extraterrestres, que eran… Yo creo que es un UFO, ¿no? Es un ser humano avanzado a su especie… Es un poco paquirrín también. Sí, se parece a paquirrín, la verdad. Como un ser humano evolucionado a su especie. Le han sacado memes a esto en su día… Bueno, pero para parar un tren. Pero bueno, se ha revalorizado muchísimo y consiguió que en Zaragoza se multiplicaran los turistas y visitantes que iban a ver la obra. Pero han rentabilizado esto, ¿eh? Un dinerito… Porque la Elvita o la iglesia de Borja, que es donde se ubica, hay que pagar… Y Cecilia, encantada. Así que nada, pues… Y Cecilia, pues, fling, fling, fling… Además, la trataron con mucho respeto a la gente y eso me gustó mucho dentro de las bromas y los memes. Entonces, oye, Cecilia, te mandamos un saludo desde la planada… Y por favor… Pues igual viene… A mí me encantaría entrevistarla, ¿eh? A Cecilia. Y que nos pinte algo o… Bueno, eso ya no lo sé, que igual nos hace una desgracia. Bueno… Y que sepas que Cecilia… Es que esto es maravilloso porque ha abierto como una nueva línea, pues, de restauraciones en la que… Tenemos ya muchísimos ejemplos de cosas que estaban de una manera y que después de pasar por una restauración, pues, han cambiado totalmente. Claro. Es como el rap, Mara. ¿Te acuerdas que decíamos, es que en el rap no hay mujeres, necesitamos una mujer pionera que tome las riendas de todo esto? Pues, yo creo que en el sector de la pintura ha sido Cecilia, quien ha tomado las riendas y ha derivado en que otra mucha gente se atreva a restaurar obras o, por qué no decirlo, crearlas desde cero. Así que… Oye, ¿a ti qué obra te gustaría restaurar si te dejaran? ¡Oh! ¿Qué te gustaría añadir a ti un bigotico? Buena pregunta. Pues mira… La Yoconda… Me encanta. ¡Ay, sí! ¡Qué manía le tengo a la Yoconda! Y las… Sí, a mí me encanta. Uf, ¿yo le tengo una manía? Muy enigmática. Siempre he intentado imaginarme a esa mujer en el momento en el que fue pintada. ¿Qué estaba ocurriendo en esa situación? ¿Qué pasaba…? Pero es que es un cuadro muy pequeñico. Sí, a la vez. Estamos acostumbrados a verlo en los libros y nos creemos que eso es enorme y luego… Y luego es… Un dinero a cuatro, casi. Y luego es nada y menos. Fíjate, hay un artista en Alicante, ya que no hemos hablado de ninguno alicantino, que está vivo, además es muy joven y no solo realiza obras, cuadros, sino que además pinta murales y ha llegado a pintar edificios. Es reconocido a nivel internacional. Ya sé quién es. ¿Sí? ¿Antonio Marest? ¿Sí? De hecho, en Madrid tiene también algunas pinturas. Muy bien, pues… Creo, ¿eh? Me encanta ese artista, además has visto que tiene su paleta de colores especial y lo deja todo muy bonito, además que tú ves una obra suya y sin que… Si lo conoces, dices, esto es de Antonio Marest. Da igual, que sea un cuadro, una casa… Para que me lo estás diciendo, no sé exactamente si es él. Bueno, da igual. Sí, es él. Que hace como círculos, hace formas geométricas, muy coloridas. Sí, sí, sí. Claro que es de él, si me hizo una foto en una de sus paredes y todo. Claro, además nos movemos todos… Pues ahí está. Bueno, ahí está Antonio Marest. Por cierto… Dime. Oye, que está invitado también, si quiere venir. Sí. No sé si reside en Alicante, pero está invitadísimo. Vale. Pues me han gustado mucho estos cuadros que nos has caído. Me alegro mucho. Me he quedado con ganas de que me hubieses pintado a mí un cuadro, porque sabes que yo tengo la ilusión oculta… Bueno, oculta no porque la he dicho mil veces, de que me pinten a mí un cuadro ecuestre. Vale. ¿Sabes? Como que tengo que estar yo a lomos de un caballo. Muy bien. Vale. Pues eso se hace fácil. Bueno, fácil… Pues sí se puede hacer muy fácil. Hombre, no yo… Pero mira, Sergio Lombarte, el chico que nos hizo la cabecera desinteresadamente, que es una artista de Bellas Artes, le decimos, oye, coge a Mara y pintánosla como Dios manda. En un caballo bonito, todo en una pradera… Exacto. Así que nada, pues ahí queda… Oye, yo lanzo la idea, si alguien se anima… Si alguien se anima… Yo encantada. Antonio López, que le hace el cuadro de la familia real. Muy bueno también. Yo estoy abierta a posibilidades. Vale. Vale. Pues nada, ahí queda… De momento esto queda en una petición, pero lo que sí vamos a abordar ya mismo es la sección charla con míster. Correcto, importantísima. Que no es que sea el nombre de tu sección, aunque toda tu sección es charlar con míster. Es una sección dentro de la sección, es una subsección. Exacto, es la metasección. Exacto, la metasección. Exacto. Entonces, si te parece, le das tu paso, que sé que te gusta dirigirte la cámara. Vale, le damos paso. Muy bien. A ver, ahí… Esta es tu cámara. Vale. Bueno, compañero, ¿estás listo pues? Dentro cabecera. Y salgas tú bailando, ¿sabes? Ah, ya. Ya está, ya está. Vale. Bueno, pues ahí está nuestra cabecera, charla con míster. Bienvenidos a charla con míster. Tenemos canal en Alacantitev en YouTube, no dejéis de seguirnos. Vale. YouTube Alacantitev. Alacantitev, ¿cuál? ¿Cuál? El que tiene menos suscriptores. Exacto. Pero ahora aparece en primer lugar en lugar del segundo. Muy bien. ¿Cómo te has dado cuenta? Como tenemos estos entrenamientos. Además, podéis ver todos los programas del canal. Y vamos con la primera sensación, la primera pregunta que nos la trae Vicenta Jerez Miralles. Dice… Tengo una duda. Dice… Soy del Raval Roch. Y siempre he leído Raval es con B, porque viene de barrio, pero ahora Raval Roch con V. ¿Cuál es la correcta? Una duda interesante, ¿no? La que nos comentan. Es decir, viene a decir que Raval Roch se ha escrito siempre con el tema de B, porque viene de la palabra barrio, pero que actualmente se está utilizando con V y está generando una serie de dudas entre los residentes en ese barrio y los que estamos fuera también. Entonces, claro, imagínate, yo hago un artículo sobre el Raval Roch y no sé cómo escribirlo. Y de eso va a depender que quede bien o digan, mira qué analfabeto que lo ha escrito con B o con V, porque no está la manera correcta. Es que siempre lo he visto con V. Entonces… El único Raval que he visto con B es Paco Raval, gran actor, por otra parte. Pues este tipo de preguntas y sensaciones… Pero lo del Raval Roch… Claro, como hay… Estima, como que yo lo digo más como más neoyorquino, ¿sabes? O sea, no digo Raval Roch, digo Raval Roch. Raval Roch. Claro. Que tengo que decirte, y esto lo digo para los vecinos del Raval Roch, que es un barrio maravilloso, donde nació, lo digo siempre, Rosa Benito, que es una de nuestras grandes referentes, por lo menos mía, grandes referentes de la televisión. Ah, nació ahí en el Raval. Rosa Benito. Ah, mírala. Ya decía yo que tenía un toque alicantino esa mujer, un toque bueno, barrio alegre. Porque del Raval Roch… Bueno, pues… Bueno, entonces no tenemos respuesta. No tenemos respuesta, pero precisamente publicamos este tipo de sensaciones para que nuestros telespectadores puedan interactuar con nosotros. Y nos dejen en la caja de comentarios cómo creen ellos que se escribe, con B o con V. Esa es la duda. Correcto. Y queda en vuestras manos. Pregunta número dos, sensación número dos, nos la trae nuestro compañero y amigo, Toni Rico Spla. Dice… Ah, Toni Rico. Sí, ¿lo conoces? Hombre, claro, qué maravilla. Ah, pues míralo, ahí lo tienes. Muy buena esta. Dice, las 21 a 35 del domingo. Nene de 11 meses en la cuna despierto. Mañana trabajar mi mujer y yo y en el Parque La Morán, entre paréntesis vivo al lado, una fiesta de merengue y salsa con la música que parece que tengo una banda tocando en mi salón. Y ojo, y con speaker… No era yo, ¿eh? Ah, vale, te iba a decir, eras tú. Entre comillas. Dice, con el micro animando desde las 10 de la mañana que están. Me va a dar algo, Toni. Eres un crack. ¿A qué hora escribe esto, Toni? Esto no sé… Lo tenemos en… En la pregunta… Bueno, se entiende que el pobre quería dormir. Si nos la ponen en pantalla… La puse… La pone, pero lo escribió… No sé si lo escribió el lunes o el propio domingo a esa hora, a las 9.35 aproximadamente. Entonces, nada… Toni… Pobre Toni. Tenemos un dilema. Lo peor de todo es que el speaker no eras tú. No era yo. No, en este caso me alegro, ¿no? Porque yo no quiero tampoco… Como qué competencia más desleal. … molestar a nadie. Pero… Ey, el speaker con micro animando… Pues la verdad es que… Me imagino a Toni, al pobre, a las 9.35. Vamos al speaker ruido. Bueno, palmas, merengue, salsa… Lo que me inquieta es… Merengue y salsa… No son como lo mismo. Más o menos. Bueno, por eso. Es como el trap y el rap, ¿no? Todo puede ir de la mano. Entonces, una cosa lleva a la otra. Así que chocaría un poco que dijera… No, hay merengue y trap. Entonces, ahí dirías… Merengue. Es que hace tiempo que no escuchaba… La palabra merengue, ¿verdad? Sí, como este estilo. Merengue, qué bonito. Pues Toni… Bueno, Toni, todo nuestro apoyo, porque la verdad es que es… Una faena. Es una faena. Es que viene de lo que comentábamos, de las barracas, que se quedan vacías y que siguen con la música. Entonces, sabemos que es difícil. Es un tema que… ¿no? Es como cuando tú estás de fiesta no importa, pero cuando no sí… Claro. Es complicado. Entonces, bueno, Toni, a ver cómo podemos ir resolviendo todo esto junto al Parque La Mora y el Ayuntamiento. Te ayudamos y te apoyamos. Y tranquilo, yo no era ese speaker si no hubiera bajado un poquito la voz. Muy bien. También te digo, Toni, si te sirve de algo, que hay bebés que, por alguna razón paradójica, cuando más música hay, es cuando mejor se duermen. Sí, en algunos casos sí. Eso es verdad, ¿eh? En algunos casos sí. O sea, que todo es probar… En algunos casos sí. Y a lo mejor si cuela, cuela. Vale, pues vamos a por la última sensación que nos la trae Rafael Vicedo Alenda. Ahí está. Y me gusta mucho porque viene de la semana pasada que comentábamos lo de las avionetas… Todavía estamos con el tema, ¿eh? Conspiranoico. ¿Te acuerdas? Que las avionetas que cortaban las nubes y demás. Entonces nos dice, en esta época se usaba mucho también los cohetes para romper las nubes en la zona del medio Vinalopó. Ojo, anteriormente… Ojo, piojo. Cuando… Has dicho co… Es que… Hay gente que dice cohetes. Cohete. Ya, pero cuando lo dice rápido… Cohete. A ver, yo vocalizo muy bien. Es cohete. Cohete. Pero hay gente, que esto lo escucho yo, que dice así en el hablar popular, cohete. Cohete. Me encanta, cohete. Cohete con H intercalada. Cohete, muy bien. Ahí está. Y otra pregunta, ¿es un cohete de pirotecnia o uno espacial de la NASA? Ahí queda… Ahí queda la duda. ¿Lo sabemos? Depende, será un intermedio, un híbrido, porque para poder romper las nubes, ¿no? Será mitad foguerer y mitad espacial. Se le puede dar con un palo muy largo también. Claro. Aquí en la tele tenemos un palo. Hay muchas conspiraciones y mucha gente que habla de esto, por eso lo he publicado. Que si una avioneta que pasa y ven el destello que deja ya creen que nos están contaminando… Los chain trails. Un cohete, cohete. Cohete. Que tiran al cielo y rompe las nubes. Es que choca como rompe las nubes y ya no llueve, ¿no? Claro. Es como… Es como pinchar un globo. Claro, es como lo de la gota fría, ¿no? Que discriminó a los alicantinos y se fue a Valencia directamente, ¿no? Eso alguna culpa tuviste tú. Yo no seré, vamos. Entonces, nada, pues ahí están nuestras sensaciones. Oye, pues investigaremos. Lo investigaremos y veremos quién es o qué es lo que rompe las nubes y nos deja sin lluvia… Romper las nubes es algo muy poético, ¿eh? Me parece a mí muy poético. ¿Cómo se rompe una nube? ¿Caña en cristales o…? ¿Cómo se rompe una nube? Ahí queda… Bueno, maravilla. Arte puro. Es que nos ha quedado muy artístico hoy. Nos ha quedado muy bonito hoy. Sí, muchas gracias. Me había tenido que venir con una boina y una paleta de colores o algo, pero bueno… Ah, como de pintor. Oye, la semana que viene tenemos Halloween, ¿eh? Una brocha gorda. Una brocha gorda, sí. Halloween, sí. No vamos a decir nada porque tenemos sorpresa acá en el programa. Esto hay que cebarlo. Entonces, vamos a adelantar que tenemos una sorpresa muy tocha, pero nada más, ¿vale? Simplemente que es Halloween. Correcto. Ya está. Con la solemnidad más absoluta. Ya está. Muchas gracias, señor… Muchas gracias, Mara. Un placer. Mister por haber venido una semana más. Muy bien. Te espero la semana que viene. Aquí estaremos. Y a vosotros y vosotras o ustedes… ¿Qué tengo que hacer? ¿Tú crees que tengo que tutear a la audiencia? Sí. Igual es tarde para preguntar esto ya después de tres años. Tuteala porque simpatizan mucho contigo y yo creo que sí que es como más ameno, ¿no? Más personal. Claro. Exacto. Más cercano, más familiar. Vale. Pues mañana también os espero a vosotros y a vosotras en la explanada. Eso de las siete y media. Ya sabéis que estaremos aquí en la explanada. Llueve, truene o lo que sea. Estamos aquí fielmente en Alacantí Televisión. Así que pasad un buen día que mañana volvemos a vernos. Muy bien. Si te llega a vernos, no me Guys, señorita y ladrones. Gracias por ver el video.